Es una preocupación y una experiencia compartida con el resto de las facultades y se refiere específicamente a las estructuras de gestión y creo que ha sido muy sana y muy provechosa la discusión, el debate hoy en el seno del Consejo Superior porque por un lado está la cuestión, digamos, de lo que son las necesidades específicas de cada facultad de acuerdo con su realidad, si yo tengo que enfocar específicamente la situación de la Facultad de Ciencias Humanas debo decir que es una facultad con un altísimo grado de complejidad por la composición de departamentos y la cantidad de carreras que están integradas en la estructura eso demanda de alguna manera también desde la planificación estratégica de la gestión el acondicionamiento de estructuras que resulten compatibles con esas demandas pero no quisiera poner el foco en lo particular de la Facultad de Humanas sino también compartir apreciaciones del resto de los decanos y de las facultades y que se refieren a procesos, digamos, que son compartidos porque se presentan a nivel macro aquí creo que hoy se trató mucho la cuestión de lo que se denomina la cooperación internacional o los procesos de internacionalización de la educación superior que por allí demandan ciertas actividades en términos de, por ejemplo, intercambio docente y estudiantil la concepción de algunas actividades de titulación binacional para el caso de algunas facultades que están transitando esos procesos digo, van cambiando los escenarios que tienen que ver con la gestión y en ese sentido también por allí lo que se ha planificado lo se ha considerado históricamente en términos de estatuto hoy resulta insuficiente de alguna manera, digamos, para atender las necesidades que tienen que ver con estos escenarios contemporáneos